Como me haces falta Ya regresa que la luz de mi alma se apagó Y échale a mis chavos de Tierra Caliente Y aquí con Tierra Caliente ¡Fuga! Amor mío, ¿dónde estarás? Cuanto te extraño El perfume de las rosas me recuerda a ti En vez de hacerte feliz Te hice daño Mil perdones te pido Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo Hoy tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga el amor ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó ¡Chavos! En vez de hacerte feliz Te hice daño Te hice daño Mil perdones te pido Pero vuelve a mí Pero vuelve a mí Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo ¿Cómo me haces falta? Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga el amor ¿Cómo me haces falta? ¡Chavos! 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 No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar Tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo Todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista existe El trono De México ¡Hola! Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo En un segundo Todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Tú eres Como el hielo frío Eres Como un árbol seco Que tiene Un hueco en su corazón Tonto Soy tonto Soy tonto Porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio Mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso Y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Sin mi cama nunca has dormido Sin mi cama nunca has dormido Y por siempre Tierra Cali Tonto Tonto Soy tonto Soy tonto Porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio Mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso Pero no me hizo caso Y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño ¿Por qué te extraño Si en mi cama nunca has dormido? Creo que mis sueños Los perdí Por vivir para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz No soy feliz Creo que mi alma Se ha secado De tanto Amarla Y que la tristeza Me acompaña Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso a ella Creo Se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó El sabor De un mal amor Que duele Que quema Mis entrañas Se llevó Mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas De amar Trono De México Creo que me muero Por volver a verla Pero tengo miedo De tenerla cerca Sé que no es para mí Me convencís Creo que mi alma Se ha secado De tanto Amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso a ella Creo Se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella Le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó El sabor De un mal amor Que duele Que quema Mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Música 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 Y de nuevo, ir a Cali Si, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mi Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando sigo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo mi cielo, te quiero Hagamos el amor Se me acaba la vida Ahora que ella no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo, no puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol Como el sol Como el sol Como el sol lo día Así tú le haces falta A mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor ¿Te gusta este ritmo? Tiene calma Tiene calma Sabes que me duele Que te vayas Mira como sufre un corazón Si estás decidida Cierra bien la herida Y llévate todo nuestro amor Tus besos envenenaron mi alma Tu cuerpo aún está impregnado en mí ¿Cómo arrancarte? Si eres mi otra parte Sin ti dejaría de existir No te creo que hayas olvidado Las noches eternas que te di Llévate mis besos Llévate mi almohada Para que un día te acuerdes de mí Y cuando estés En otros brazos Te juro que me vas a compadar Y así sabrás Que si te amaba Pero no me supiste valorar Y llorarás Por lo perdido Y tendrás ansias Y a mi lado regresar Me encontrarás Bien confundido Y ya sin ganas De volverme a enamorar Sabes que me duele Que te vayas Por amor a ti Me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo sacarte de mí? Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Y solo Por amor a ti Por amor a ti Me quedé Estacionado en el tiempo Sin voluntad Sin voluntad Sin voluntad Y sin fe Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Y en la calle Y en la calle Quiero saber Quiero saber Donde andarás Si sufres tú Como mi corazón Quiero saber Si me olvidaste Que me arrancaste Y que no piensas Y que no piensas En mí Porque estoy loco Por ti Loco por ti El mundo es un maní Como sin ti Porque estoy loco Por ti Loco por ti La vida no es vida Si no estás Si no estás Música Ay Es que estoy Loco por ti Chiquillo Tierra Cali Cali Quiero saber Quiero saber Donde andarás Si sufres tú Como mi corazón Quiero saber Si me olvidaste Que me arrancaste Y que no piensas En mí Porque estoy Loco por ti Loco por ti El mundo es un maní Como sin ti Porque estoy Loco por ti Loco por ti La vida no es vida Si no estás Aquí Música Porque estoy Loco por ti Loco por ti El mundo es un maní Como sin ti Porque estoy Loco por ti Loco por ti La vida no es vida Si no estás Aquí Necesito oír tu voz Para poder vivir Música En este mundo vacío Que extramece mi alma Música Porque has sido En mi vida Mi primer amor Música Mi primera ilusión Música El deseo de amar Música Mi necesidad Música Cuantas veces Intenté cambiar Tu decisión Música Música Pero tu maldito orgullo Pudo más que yo Música Música Te alejaste sin siquiera Darme una razón Música Solo un triste adiós Música 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 Y ahora que no estás Música Dime como enfrentarme al mundo En esta soledad Música Sé que ya no volverás Música Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Música Nunca olvidaré Música Música Las noches cuando me decías siempre te amaré Música Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Música Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré Música El trono Música Música Te alejaste sin siquiera darme una razón Música Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Música Y ahora que no estás Música Dime como enfrentarme al mundo en esta soledad Música Sé que ya no volverás Música Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Música Nunca olvidaré Música Las noches cuando me decías siempre te amaré Música Que te vaya bien Música Que por el resto de mi vida te recordaré Música Perdóname por fallarte ahora Le besé hasta la sombra Y le entregué mi corazón Y yo quería solo un pasatiempo Pero me le fui metiendo Y de mi se enamoró Sé que no merezco tus perdones Entiendo que soy humano Y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo Pero más allá de todo Tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando Sé que no merezco Sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras se me parte el corazón Soy un desgraciado sin control Eso también sé que están sufriendo Pues se enamoró igual que tú Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti A quien di mi vida y mi amor Música Tierra Cali Música Sé que no merezco tus perdones Entiendo que soy humano Y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo Pero más allá de todo Tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando Sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras se me parte el corazón Soy un desgraciado sin control Eso también sé que están sufriendo Pues se enamoró igual que tú Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti A quien di mi vida y mi amor Música 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 Me trajo la coraje verla Fingir que no la quiero Aceptar que hay una fuerza Que me doblega Y me doblega entero Me trajo la coraje verla Ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta Y no sepa que la veo Música No sé qué me pasa Cuando se me acerca El valor me hace falta Me tiemblan las piernas Maldito miedo Invades mi cuerpo Me paralizas Cuando me le acerco Maldito miedo Como te pierdo Ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo Me robas el aire Cuando me atrapas No puedo ganarte Maldito miedo Debo arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo Música El trono De México Música 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 Me trajo la coraje verla Ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta Y no sepa que la veo No sé qué me pasa Cuando se me acerca El valor me hace falta Me tiemblan las piernas Me tiemblan las piernas Maldito miedo Te invades mi cuerpo Me paralizas Cuando me le acerco Maldito miedo Como te pierdo Ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo Me robas el aire Cuando me atrapas No puedo ganarte Maldito miedo Maldito miedo Debo arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo Me robas el aire Cuando me atrapas No puedo ganarte Maldito miedo Debo arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo Maldito miedo Chiquito Guerra calvo Maldito miedo Si dieras Cuanto lloro No verte amor Las noches me son eternas sin tu calor Te extraño y ya no puedo vivir así No hay nada, solo vacío si no estás aquí Hasta el vino es amargo si no estás tú Mi cielo se puso oscuro, falta tu luz Y vuelve pronto mi amor, y vuelve pronto por mí No tardes mucho, me desespera, siento morir No me abandones así, después que todo te di Tome unas copas y mi ama Rigador regresa por mí Y vuelve pronto mi amor, y vuelve pronto por mí No tardes mucho, me desespera, siento morir No me abandones así, después que todo te di Tome unas copas y mi ama Rigador regresa por mí No me abandones así, después que todo te di Es una loca idea de vivir tu vida y olvidar la mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías De pronto te vas, de pronto te vienes De pronto te vienes, y eso me sostiene Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Boquita fugaz Mi piel te reclama, mi alma te extraña Y cuando no estás, te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo Porque así te invento, porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo Cuando así te invento, conciéndote el amor Y esta loca idea de vivir tu vida y no la mía Es porque te amo Es tan loca idea de seguir tu vida y no vivir la mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías De pronto te vas, de pronto te vienes Y eso me sostiene Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Boquita fugaz Mi piel te reclama, mi alma te extraña Y cuando no estás, te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo Porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo Cuando así te invento, haciéndote el amor Tierra Cali No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábadas tienen todo color Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo color Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo color Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Te fue por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Lleva mis pines que yo les enumbré Ella se fue Ella se fue De tu pulgada en el closet la piel Podría arrancarse Cuantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono De México La luz de sus ojos fue una oscuridad Abrió unos caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor Dejo por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Lleva mis pines que yo les enumbré Ella se fue Dejo colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Música 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 Vas a partir Y no te quieres detener Después que todo te lo di Siempre fue un hombre Formal Días de amor Y noches llenas De pasión Siempre a tu orden Y a tus pies Tú eras la reina Y yo el rey Juro que Ahora no entiendo A una mujer Que le entregue Todo de mi Te hizo daño Tanto amor No sufriré Si antes había sufrido Un mejor final Crees que tú Eres la única Eres la única Que me puede amar No olvidarás Aquellas noches Que te hacía el amor Y cuando estés Y cuando estés Quemándote de ganas Me desearás Y me recordarás Y me recordarás Y después de tanto amor De tantas cosas hermosas Te marchaste Y me dejaste solo Pero ya lo superé Pero ya lo superé Y aún sigo aquí Adelante Juro que Ahora no entiendo A una mujer Que le entregue Que le entregue Todo de mi Te hizo daño Tanto amor No sufriré No sufriré Y cuando estés Quemándote de ganas Me desearás Y me recordarás No es fácil decirte lo siento Pero es mejor decirte la verdad Aunque duele en el momento Y esta bomba de tiempo Tenga que explotar Sé que me pasé de la raya Y tengo que pagar por mi error Mas no quiero que te vayas Porque puedes partir en dos este corazón Tal vez aquí sobran las palabras Pero esta vez te quiero decir Que me arrepiento en el alma Escúchame Quiero decirte que te amo Que necesito tu perdón Si alguna vez te hice daño Si te he causado un gran dolor Quiero decirte que te amo Y que eres lo de más valor Te tuve entre mis manos No vayas a decirme adiós Y sabes Equivocarse es de humanos El trono El trono De México Para Yo quiero decirte que te amo No sé si estás dispuesto a escuchar Equivocarse es de humanos Equivocarse es de humanos Te pido que me des otra oportunidad Tal vez aquí sobran las palabras Pero esta vez te quiero decir Que me arrepiento en el alma Escúchame Escúchame Quiero decirte que te amo Que necesito tu perdón Si alguna vez te hice daño Si te he causado un gran dolor Quiero decirte que te amo Y que eres lo de más valor Te tuve entre mis manos No vayas a decirme adiós 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 Pase letras Gracias por ver el video.